The Geek Chronicles Tenemos una imagen de la figura Con lo que parece ser un cuerpo extra Tenemos que es la Figma Número 300 Fade Grand Order Que es la reencarnación en la cual se basa esta figura Y bueno, tenemos que el empaque Es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados Por Figma Pues se abre por acá Y tenemos acá la figura Donde podemos apreciar que Parece que incluye un gran número de accesorios Podemos verlo un poco a detalle Pero bueno, ya mero llegaremos a eso Cerramos Entonces tenemos que De lado Tiene una imagen de Archer Y pues acá podemos ver Más imágenes de la figura a detalle Podemos ver que parece que se incluye varios accesorios Dos cuerpos extra Rostros, cabello, etc Bueno, acá aparece Archer Gilgamesh Otra vez quedándome a 300 Y pues de este lado Otra imagen de la figura Más bien de Gilgamesh Y bueno Esto era comenzar Y a sacar la figura a su empaque Y acá tenemos a Archer fuera de su empaque Y solo puedo decir Vaya nivel de detalle En una figura de esta escala Está impresionante Solo miren el esculpido La pintura El detalle que tiene esta figura A simple vista Se ve espectacular Y eso que aún no lo hemos visto A detalle Como lo hablamos a continuación Pero bueno Iniciamos con lo que es el tamaño Y tenemos que Gilgamesh Mide aproximadamente 15 centímetros de altura Lo que en pulgadas Vendría siendo aproximadamente 6 pulgadas Y acá tenemos a Gilgamesh Al lado de otras dos figuras De la línea de Fate De Figma Tenemos a Rin Tozaka Y a Arturia Saber Y acá tenemos a Gilgamesh Junto a otras dos figuras De la escala 1-12 En este caso A su izquierda Tenemos el Android 17 De SH Figures Y a su derecha A Scarlet Spider De Marvel Legends Si son fanáticos de Fate Seguramente Este personaje No existe introducción Pero bueno Si no lo conocen Y les interesa su diseño Archer Gilgamesh Es un servan De tipo Archer De hecho Es la reencarnación Del rey de Macedonia Es conocido Por ser el primer Héroe de los humanos Y de hecho Como uno de los más poderosos Si no es que el más poderoso Este título Es dado a él Gracias a su fantasma noble El cual Ya sea Ea O bien Todas las armas De todos los héroes existentes Demuestran un gran poder Ea Que es su fantasma noble favorito Puede lograr un ataque Extremadamente poderoso El cual es clasificado Como uno de los fantasmas nobles Más fuertes de toda la existencia El otro Es su habilidad Para poder Sacar Todos los fantasmas nobles De todos los héroes de existencia Pues según la historia Este al ser el primer héroe Y un coleccionador de tesoros Logro conseguir en vida Todos los fantasmas nobles De todos los héroes que existen Empecemos con los accesorios Y debo decir Que esta figura de Archer Tiene una cantidad descomunal de ellos Y empezamos con los rostros Y tenemos que bueno Tiene este rostro serio Como podemos ver Que está puesto en la figura De igual manera Tiene este rostro gritando Y uno sonriendo Para cambiarlo Simplemente agarramos El actual de la figura Retiramos el cabello Podemos ver acá La división Retiramos el rostro Con cuidado No queremos romper nuestra figura Agarramos el nuevo rostro Lo insertamos con cuidado Igualmente Ponemos el cabello encima Y listo Así efectuamos El cambio de rostro De nuestra figura Algo que me gustó mucho Es que incluyeran Este cambio de brazos Para la figura de Archer Para ello Pues tenemos que retirar La parte de acá Y así es como se ve Archer Con sus brazos cruzados Y vaya Se ve espectacular ¿No? Y otro detallazo Que le incluyeron a la figura Es la posibilidad De cambiar Su torso Le retiramos la parte Con la armadura Y le ponemos Esta parte del cuerpo Lo insertamos Y aquí lo tenemos Y bueno El cambio de rostro Es muy similar Retiramos esta pieza Seleccionamos un rostro Lo insertamos con cuidado Sellamos Y listo Acá tenemos el cambio De torso De Archer Y continuamos Con los accesorios Y vemos que nos han entregado Dos sets de manos Uno para el cuerpo Con armadura Y uno para el cuerpo Sin armadura Y vemos que Para el cuerpo Con armadura Nos han entregado Dos puños Dos manos abiertas O entreabiertas Una mano Completamente abierta Y tres manos Para sujetar armas Acá podemos ver Una un poco más abierta Y estas dos Un poco más cerradas Mientras que para el cuerpo Desnudo Tenemos dos palmas Entreabiertas Una palma Completamente abierta Dos manos Bastante cerradas Para sujetar Objetos Una mano Entrecerrada Y por supuesto Los dos puños Que vienen con esta parte Del torso Otro detalle Que tenemos Son dos articulaciones De respuesto Una azul Y una Color piel Que vienen siendo Para Reponer las Las que vienen En las manos Ya sea Del cuerpo Con armadura O el cuerpo Sin armadura Otros detalles Que han incluido En la figura Son Su cadena Que podemos ver En distintas ocasiones En el anime Y los videojuegos Y por supuesto Una clásica Base Figma La cual se conecta Acá Y nos permite Posar a la figura Ya sea en poses aéreas O poses Un tanto más dinámicas Y por último La joya de la corona Lo que no podía faltar Su Noble Phantasm O bien Su tesoro heroico EA Y como un detallazo Para este Tesoro Podemos ver Que está articulado Completamente Podemos girar esto Sin problemas Y bueno Se ve bastante grande ¿No? Como Como entrarían En esa manito Lo único que tenemos que hacer Es retirar esto Sin problemas No hay esfuerzo No teman Con que se vaya a romper Lo insertamos En su mano Y posteriormente Lo insertamos En el resto De EA Y listo Acá tenemos a Archer Con su Fantasma Noble Y se ve Genial Bueno ya vimos accesorios Ahora veamos Articulaciones en Archer Y empecemos Primero con su torso Que bueno Podemos ver que Puede hacer hasta acá arriba Hasta acá abajo Ya que tiene Tanto un ball joint En la cabeza Para poder girar 360 Y de lado Como articulación En el cuello Para poder aumentar Su rango de movimiento El hombro Lo tiene en 360 Tiene un poco De articulación De mariposa Por lo tanto Puede hacer hasta acá Abrir hasta acá Girar 360 Subir hasta acá Bajar hasta acá Tiene articulación En lo que es el bíceps Tanto para moverlo Hasta acá Como girarlo En 360 La muñeca Le gira 360 Y la puede subir Arriba y abajo En ver a dos lados El pecho Lo puede mover Hasta acá arriba Hasta acá abajo Y girar en 360 Y bueno Veamos la articulación Del cuerpo principal Y tenemos que puede mover La cabeza hasta acá arriba Hasta acá abajo Tiene tanto articulación De ball joint En la cabeza Como en el cuello Como vimos En la otra versión Gira en 360 Y la cabeza La puede mover Hasta acá arriba Y hasta acá abajo Tenemos que la armadura Está un poco articulada Vamos a ver Que se puede mover así A los lados Y un poco arriba Tenemos que el hombro Lo puede hacer hasta acá Algo limitado Debido a la escultura De la armadura Lo puede girar Eso sí En 360 Sin problemas Y puede cerrar Los brazos Hasta acá En una excelente Articulación De estilo mariposa De hecho Tiene un increíble Rango de movimiento El bíceps Lo puede Hacer hasta acá arriba Y bueno Puede hacerlo en 360 Igual sin problemas La muñeca La puede girar en 360 Arriba y abajo Y lo puede hacer Hacia los lados Tiene articulación En la cintura Para hacer hasta acá arriba Hasta acá abajo Girar en 360 No tiene articulación En el pecho Pero igual Esta parte de la armadura La tiene articulada Podemos ver Que puede hacer hasta acá arriba Esto igual Y pues bueno Esto unado Con las poses Que le demos Puede lograr Mucho más dinamismo En lo que es nuestra figura Y seguimos Y ahora con las piernas Bueno vemos que Esto igual se encuentra articulado Las piernas Las puedo hacer Hasta acá arriba Hasta acá atrás Abrir hasta acá Girar en 360 Sin problemas Dos puntos de articulación En lo que es la rodilla O no Es un punto de articulación En la rodilla Esto igual Lo tiene articulado Y le cubre muy bien La articulación Tenemos Que puede girar El pie en 360 Hasta acá abajo Hasta acá arriba Los pies Perdón Los dedos Los tiene igual Articulados Así Podemos verlo Y bueno Tiene articulación De pivote Para poses dinámicas En cuanto a Esculpido Y pintura Tenemos que decir Que la figura Es impresionante De hecho Sin mostrar nada Podría decir Que es simplemente De los mejores Esculpidos Que tengo Dentro de mi colección Sin embargo Pese a que Está increíble Siento que No han logrado Capturar la esencia De Gilgamesh Al 100% Ojo No estoy diciendo Que la figura No me haya gustado De hecho Me gustó Muchísimo Pero siento Que los detalles De anatomía Del personaje De la armadura No son 100% Acordes A los del anime Eso sí Esa es una opinión Personal Podría variar Con la de ustedes De hecho ¿Por qué no me mencionan En los comentarios Que les parece Esta figura Y bueno Ahora sí Veamos los detalles Tenemos un excelente Trabajo de pintura Por toda la figura Sin ninguna mancha Sin ningún detalle El esculpido Del cabello Es genial Es de lo mejor Vean estos detalles Algo que me gustó Mucho Es el esculpido Que tiene esto Está muy bien detallado Tanto si lo quieres Tener en una pose normal Como que si lo levantas Para darle un poco De dinamismo Se ve Espectacular esto Tiene todo esto Articulado Por lo tanto Si quieres darle Poses aéreas Poses dinámicas Lo que quieras Puede servirte Para que la armadura No se vea estática Tenemos un gran detalle En todo el esculpido Las sombreras Están muy bien hechas Me gustaron bastante Y pues bueno De los mejores detalles Es la pierna Tanto esta parte Como que cubre la articulación Que les quedó genial Como bueno Incluso los pies Podemos ver todo el detalle Que tienen Está genial Genial Pero lo que más me gustó En cuanto a diseño Es su fantasma noble Ea Acá lo tenemos El color está Muy bien logrado Me gusta El contraste Del negro Con el rojo Que tiene Obviamente El azul con dorado Igual está espectacular Sin embargo Sin embargo Creo que lo más Lo que más resalta En ella Es esta parte Y pues bueno Podemos ver Una gran cantidad De detalles El torso Desnudo Por así llamarlo Igual tiene un muy buen Detalle de pintura Podemos ver Acá Las marcas Están muy bien Logradas Y pues bueno Otro detalle Que igual me gustó Y por qué no mencionarlo Es la cadena La cual si bien Tiene detalles Tanto al inicio Como al fin Está hecha de metal Y pues ciertamente Se ve muy Muy bien Puedo decir que Como aunque ya dije No estoy 100% Convencido De que sea un look Completamente Similar al del anime O el del videojuegos Creo que la figura Como tal Es excelente Me gustó mucho Pero especialmente Los anunciamientos finales De esta figura Debo decir que Bueno es fantástica Es hermosa Como una figura Como tal Pero hay que recordar Que bueno Es una línea Premium Figma Por lo tanto Por el precio Que pagamos Por estas figuras Esperamos algo De gran calidad De hecho Esta figura De Archer Tuvo un precio Bastante más elevado Que lo que estamos Acostumbrados Los coleccionistas De Figma Sin embargo Esto se dio recompensado Por el hecho Que incluyeran Tanto accesorio Desde un cuerpo extra Su noble Fantasen Incluso articulado Las manos cruzadas Etcétera Comparado con otras figuras De Figma Este Archer Estuvo en cuanto A accesorios Tuvo un 10 Así De lo mejor Que hay Si el precio Estuvo elevado Pero bueno Creo que Cumple las expectativas Se me hace Se me hace Una muy buena figura Y definitivamente Si eres un coleccionista De Figma O bien Eres fanático De la saga De videojuegos De Fate Esta figura No puede faltar En tu colección Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña Espero les haya gustado Y no olviden Suscribirse al canal De Geek Chronicles Para más video reseñas Y otras realidades Sobre figuras de acción Hasta luego ¡Gracias!